¿Qué pedo? ¿Cómo andan, raza? ¿Qué pedo? ¿Cómo andas, Javi? ¿Qué pedo, bros? Muy bien, ¿y tú, hermano? ¿Qué pedo? Chingón, chingón, estamos chileando en mi cama. Es la primera vez que grabamos un podcast en mi cama. Eso suena muy mal, no lo pongas, por favor, güey. Estamos acostados viendo pinches YouTube, güey. Es como que vayamos a hacer algo malo. Suena malo, así. Ah, chingue tu madre. Bueno, pues, es mi podcast. También es tuyo, pero... Yo no subo. No, ni ladito, entonces podemos grabar donde queramos. Y bueno, voy a cerrar la ventana. No, tú no vas a cerrar nada, pero... Ya, no cerré. No. ¡Au! Ahí está. Para que no se meta el ruido, qué pedo. Y pues... No, adiós. Gracias por escucharnos en este video, Dios mío. Nos vemos en el siguiente podcast. ¿Nos escuchan? No mames. No mames. No puedo. Bueno, pero bye. Bueno, yo he escuchado muchos podcasts. ¿Tú qué pedo? Yo, pues, he visto series y películas en Instagram. Oigan, bros, eso no lo sabía, neta. Puede, o sea, que no tengan Netflix o alguna mamada así, güey. Como nosotros. Pueden ver en Instagram películas y páginas. Y tienen las películas completas. Se ven bien, se escuchan bien. No hay ningún pedo. Entonces, amigos, les vamos a dejar el link ahí abajo. Para que, pues, las disfruten. Si están muy chidas, pues, las recomiendo ampliamente. También hay series de Disney y de Nickelodeon. Entonces, ahí se pueden entretener un ratito. El chile no le creí a este, güey. Pero sí es real. Y al chile no voy a poner en los comentarios. Porque si no, me quitan el video, güey. Entonces, lo siento. ¿Por qué? No sé, porque tienen pedos con los... O sea, cuando manda... Cuando pones links que no sean del mismo YouTube, te pone un pedo. O sea, sí. Como redes sociales, güey, lo puedes poner. Pues, sí. Ya, chingues o malo. Si lo busco, lo encuentro. Si lo encuentro, lo pongo. Bueno. Bueno, en este podcast vamos a hablar de podcast. Nos acabo de meter a un grupo como de SEO de podcast. Que es como promocionar a los demás podcasts. Que vamos a decir ya podcast recomendaciones al final de estos pedos. Pero, pues, había muchos que hicieron radio antes haciendo podcast ahorita. Y no, no es lo mismo. No es lo mismo un show de radio a un podcast. Ah, claro que no. O sea, a nosotros no nos darían un puto espacio en un lugar de... Pues, de FMC. Aquí en Apisaco, Tlaxcal en general, FMC es como que la única que se escucha bien. O sea, que tiene como cobertura en todo Tlax. No es cierto, la 97.7. ¿Esa cuál es, güey? 97.7. La número uno en éxitos. No me acuerdo, güey. A Chile no sé. Bueno, pero nunca pondré una de esas mamadas. 97.7. Un número como en éxitos. No pondré una mamada así. Por ejemplo, Waffle. Para empezar, Waffle no rima con una puta chingada, güey. Pues no, obviamente no. No es como que... ¿Qué puedes poner, güey? Waffle. Waffle, güey. Waffle, Waffle. Pistache, güey. Pistache. No sé. Yo quiero ponerle así una palabra. No sé, como Waffle, yo le pondré el nombre de una fruta después. Kiwi. ¿Qué has podido ver la frase, güey? Así como... Si Prince se pudo poner un pinche simbolito, en vez de que se llamara Prince, yo puedo poner Kiwi como la frase del canal, güey. Pero entonces yo no sería Waffle. Puedes poner solo un pinche Waffle y... Waffle. Bueno, sabes que los que no saben Waffles es Waffle. Se pronuncia Waffle, como Waffle en inglés. Ajá. Pero nadie lo entiende, entonces es Waffle. Por ejemplo, nos proporcionó un podcast que habla de superarte y así de Canadá. Se llama... Aunque realmente no entienden nuestros conceptos todavía. Nuestro concepto es bastante extraño, güey. Ni yo lo entiendo a veces. Pues es que no hablamos como que de... No sé, güey. O sea, decimos cosas random, güey. Y es como que lo que en ese momento... No planeamos una chingada. Ajá, lo que en ese momento nos pareció interesante dijimos, cámara, va. Eso se graba. Ajá, o sea, la verdad es que lo que grabamos aquí... O sea, son mamadas que encontré hace media hora. Bueno, este lo planeé un poquito más porque pues ya llevábamos tiempo planeándolo. Sin grabar porque me dio COVID. No, no es cierto. No le dio COVID, pero pues le dio algo en el estómago al muchacho. Y pues tuvimos que parar. Espérate que está cerrada la ventana y nos vamos a morir. Ah, sí, es cierto. Y... Bueno. El pedo es que nosotros no planeamos nada. Algo muy, muy diferente a lo que pasaría si estuviéramos en un show de radio. Que nos pedirían una escaleta. Que te pedirían... Todo ese pedo. O sea, todo ese pedo es... Es un desmadre. O sea, para empezar el lenguaje que usamos, no nos dejarían usarlo, güey. Sí, o sea, Toño es chinky y su radio escucha. Eso es muy diferente, ¿no? Es el vaquero fresa. Don Robert. Don Robert. O sea... El vaquero fresa. Yo creo que el show de radio, el único show de radio que escuchaba, que de hecho era más un show como de tele de allá de Monterrey. Era de Don Robert. No, sí voy a buscar algo. O sea, era el show de Don Robert. Pero la verdad es que yo nunca escuché radio. O sea, nunca me dediqué a escuchar un show de... Ay, sí. Nunca me dediqué a escuchar un show de radio, güey. Y no, o sea... ¿Quién en estos tiempos lo hace? Ajá. O de radio por internet. Porque se puso mucho de mano de radio por internet hace ya un rato. Y pues se retomó ya con los podcasts. Pero la verdad es que es muy diferente. Por ejemplo, un podcast ni siquiera tienes que esforzar. Bueno, sí te tienes que esforzar porque tiene que sonar chido, ¿no? Pero, por ejemplo, sí he escuchado muchos podcasts que siguen teniendo formato de show de radio, güey. Y pues como la evolución, o sea, el pedo se adapta, ¿no? O sea, si la gente está escuchando a un par de pendejos hablando de cosas y poniendo temas un poco más... Raros. Porque no es como que hablemos de temas que nadie conozca, ¿sabes? Es algo que viste en la preparatoria y no... Y tú estuviste personas diciendo que estabas ebrio en la clase. No estaba ebrio, güey. Nunca llegaba. No, no sé, a veces. Ya, yo igual. Yo sí llegaba, pedo. Pero no, güey. Ay, casi no. O sea, vivía al lado, güey. ¿Tú crees que me daba tiempo de ponerme pedo viviendo a una cuadra? Bueno, a mí sí me daba más tiempo porque podía comprarme una guama o una mamada así y en el camino me la mamaba. O un forloco. Yo recuerdo que cuando llegó forloca así chido a México, yo sí llegaba bien pedo de forloco, güey. No la prepa, güey. Ahí en el 70. Sí. Yo indefinamente, pero pues sí. O sea, lo siento, Martita, pero pues sí llegaba bien pedo a muchas clases. O intoxicado, en general. Pero pues... ¡Au! Pero no, yo creo que la clase de filosofía siempre presta atención. Uno, porque pues el profe era chido, ¿o no? Sí. O sea, ese güey era chido. Jugaba Yugi. Jugaba Yugi-O. Yo también jugaba Yugi-O. Son unas putas ratas. Sí, soy bien niño ratas. En el Chile. Pero pues, qué cagado, ¿no? Que tu profe haya jugado lo mismo que tú durante un chingo de tiempo. Y bueno, pues, ¿qué estamos hablando? ¿No? Así, entonces... No estábamos... O sea, no estábamos... No estamos aptos para radio en estos momentos. No, o sea, además nuestro lenguaje es muy inapropiado para radio, ¿sabes? Sí, o sea, devolución natural de los radio... El radio, para empezar... No creo que muera, porque pues hay un chingo de raza que se escucha la radio, ¿sabes? Karen escuchaba la radio. Qué pedo. O sea, le dije, discúlgate canciones, pero no. O sea, ella escucha... Le gusta escuchar la radio, güey. Se divierte escuchando la radio. Que sí me parece bastante raro, ¿sabes? Pero, o sea... O sea, no es muy distante escuchar un podcast, porque pues son voces, ¿no? Pero no hay como... Está apurado, ¿sabes? El tiempo que nos tomamos aquí, en el radio, ya nos hubieron cobrado una puta fortuna, ¿sabes? No. Está como no. No, ni por qué no sé. O sea, el radio es caro. Tengo que abrir WhatsApp, porque estoy aquí... ¿Por qué es el radio? Creo que va a abrir WhatsApp. Bueno. Pero, pues sí, o sea, es como... O sea, imagínate que vas a empezar un show de radio en estos tiempos. Ya pasaste tú... Porque aparte tienes que hacer un demo. Un demo show de esa mamada, güey. Tienes que enviarlo, y no va a estar en vivo. O sea, el show que van a pasar tú y yo no va a estar en vivo durante la fase de testing. ¿Qué haces? Acomodándolo. Estaba acomodado para que apuntaran nuestras jetas. El micrófono está aquí. Por eso, pero así... O se escucha a los dos en el mismo lugar. Ya, déjalo así. Que Javi está jugando con el equipo. Tampoco nos dejarían jugar con las cosas, ¿sabes? Porque por lo general jugamos con las cosas que tenemos alrededor de mi mesa. No es cierto. Sí, claro que sí. Claro que no. Claro que sí. No es cierto. O nos ponemos a fumar. No ponemos a fumar en el estudio. Claro que sí. No. Claro que sí. No, ni siquiera te dejan fumar adentro del edificio, güey. Claro que sí. ¿Nunca has entrado a las oficinas de FM Centro? ¿Para qué ver que voy a entrar a las oficinas de FM Centro, güey? Yo una vez entré con mi jefa cuando tenía como unos 10 años. Y fue cuando literal se me fue el sueño. O sea, si no estaba pensando en trabajar en radio alguna vez en mi vida, en ese mismo instante se perdió cada gramo de intención que tenía de siquiera pisar en una pinche estación de radio, güey. Está muy colero. Está muy equis, güey. O sea, no es como que vayas a llegar y tengas las consolas así bien cabrón con el podcast este del gringo que lo compró Spotify. No me acuerdo cómo se llama esa mamada. Y... Ay, ¿dónde está esta madre? Esta es Open Spotify. ¿Vas a buscar el audio? ¿A qué verga vas a buscar el audio? ¿Qué audio? No, está buscando la lista. No, pero, o sea... Lo que estamos llegando, chingada madre, es que el radio y el podcast se tienen que diferenciar, güey. O sea, tienen que quitarse el mindset de que un show de radio es lo mismo que un podcast. Sí, pues ¿por qué no lo son? No, o sea, por ejemplo, yo puedo sentir un podcast que es más como un videoblog, güey. Porque se hablan de asociaciones pendejadas. O sea, no es como que... Tienes que llevar... O sea, tienes que saber de qué chingados vas a hablar. Pero, por ejemplo, nosotros nunca tenemos script. Nunca escribimos lo que vamos a decir, ni nada. La planeación de tiempos es al tiro. Sí, güey. No es como que tengamos una planeación completa hecha. Todavía creo que estoy en un videoblog y hemos planeado. Entonces, madre, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pero, eh. Yo me acuerdo que los blogs que grabábamos antes, pues sí me tardaba viendo qué chingados, ¿no? O sea, viendo qué tema voy a hacer, qué tengo que leer y así. Y ahorita, pues por ejemplo, como es... Porque sí nos dividimos. O sea, cada temporada habla de una ola filosófica diferente. Por ejemplo, la primera fue de Existencialismo. Darkmaster. Ajá, Darkmaster15 es mi mail. De Gmail. Bueno. Bueno... O sea, por ejemplo, mi mail es green.day34, güey. O sea, no mames. Nomás, Naco hubiera puesto panda. Qué pedo. Están dando mierda solamente con el español, güey. Sí. Yo extraño a los Mequímica Romas. Ya están llegando, pero pues no han sacado disco. Bueno, a lo que te traje, Chencha. A lo que nos traje, Chencha, es que, pues... Nosotros en radio no servimos. O sea, este pedo... Ya somos lo suficientemente no generación X como para salir en esas mamadas. Y... O sea, aunque me gustaría alguna vez ir a un radio, porque pues sí, no. O sea, hay un chingo de raza que los escucha. Pero pues, la verdad es que... No conozco a muchos que entren a su coche a oír un show de radio. Porque ¿quién topa es que tenga un radio? O sea, que tenga un estéreo que tenga función de radio FM. O sea, hay un chingo, pero que lo usen, pues ninguno. Ajá. O sea, por ejemplo... O sea, solamente así como los que tienen estéreo, güey. Y no sé, a las mamás de algunos de mis compañeros o compañeras de la prepa, si escuchaban el radio, güey, cuando iban a dejar a sus hijos o cosas así, güey. Ajá. Yo recuerdo que cuando mi mamá me iba a dejar a la escuela, escuchábamos un show de radio en la mañana de noticias. O sea, el único show de radio que escuchaba, güey, era pinches escalofríos, güey. La mano peluda, la mano peluda era chido, güey. Pues la mamá mierda. Pues más o menos. Es como lo que la gente cuenta, pero pues lo que la gente cuenta está más culero, güey. ¿O no? Pues no, tranquilo, porque te... Lo puedes ver, güey. Te cuentan las historias. En el otro lado es como de... Te cuentan historias de... Y entonces... Había un perro muerto que después vivió. Y fue un efecto de sonido súper culero. Ajá, o sea, es con... Sí. Pero qué pedo, ¿no? Y digo, mínimo lo que la gente cuenta, güey, pues lo veías. Ajá, pero ahí es un... Sí, pregramado, bien culero puteado. Era como un MP3, 32 bits, qué sé yo, bien vergueados. Pero pues mejor que escucharlo en un pinche radio, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero pues ya qué. O sea, yo recuerdo que cuando escuchaba a Don Robert, escuchaba solo la acción de soccer. Porque pues era lo único... Lo único de deportes en radio, ahorita, lo que escucho es puro puto soccer. Y creo que en las zonas más playeras es el béisbol. Pero la verdad es que no he escuchado ningún show de radio que hable de básquetbol o de americano. Creo que ya hay una. O sea, hay una madre que creo que es del Canal 11 que habla de fútbol americano. Pero, o sea, no he escuchado otro deporte en esas mamadas, güey. Y es tan cagado porque pues antes los papás escuchaban la radio porque estaban acostumbrados a eso, ¿no? O sea, bueno, mi mamá por lo general dice que escuchaba más la radio que lo que veía la tele. Sí, pues sí, güey. Y pues, o sea, que hasta en el radio lo único que pasaban era soccer. O sea, qué cagado, ¿no? Es que era para la gente, o sea, como que no se enteraba de las noticias o que no podía ver la tele o que en algún momento estaba trabajando o atrapado en el tráfico, no sé si alguna mamada. Estaba el radio, ¿no? Pues prendías el radio, güey. ¿Qué escuchabas, güey? Programas de fútbol y pendejadas así, güey. O partidos, porque ves que los partidos también son como narrados. Y qué cagado porque yo nunca he visto, nunca he escuchado un partido así, güey. Pues yo tampoco, güey, pero... Solo sé que los hacen, o sea, no sé en qué estación, pero lo hacen. Pero, pues qué mamada, ¿no? Así evolucionado este desmadre, así como los antros. Que, por cierto, a mí me cagan los antros, bro. Lo sabemos, o sea... Se me hace una hueva. O sea, ¿por qué vas a ir, güey? A que te traten mal. O sea, déjate que te traten mal, güey. Vas a ir a pagar un vergo, güey. Y luego, si vas con raza, güey, neta raza, traten de cooperar, güey. Porque luego dicen, ah, que sí, vamos, güey, cooperamos. Y a la media hora, vale pura verga y no te dan nada. Y terminan luego poniendo más de la cuenta a los que incluso luego ni consumen y así, güey. Entonces, para mí se me hace una mamada ir al antro, güey. O sea, vas a ir a pinches apretarte con la puta gente, güey. Oler a culo, güey. O pasar al lado de un cabrón que le apeste el pinche sobaco. Le apeste el fundillo, güey. Sí. Es como de no mames. Y además, hace un vergo de calor. Y, por ejemplo, en algunos antros de aquí de Apisaco, güey. Tienen sus pinches tarimas bien culeras. No voy a decir nombres porque, pues, ¿qué tal si se emputan, va? ¡Ah, no, dilo! Pero, bueno, en clásico, no sé si está abierto o ya no. La neta, pues, nada más fue una vez. Creo que cerró antes de que... Pero... O sea, está bien culero. Tan solo la tarima del segundo piso se movió un vergo. Neta, es una puta hueva. Sí, no puedes ni bailar. Ajá, ¿por qué no mejor, güey? O sea, digo, está chido. Puedes ir a conocer gente. Algunos van a ligar, güey. Otro pedo. Y está chido un rato, güey. Porque, pues, te diviertes, ¿no? O sea, ya, pedo, se te olvida dónde verga estás, güey. Y te diviertes. Pero cuando llega la hora de la cuenta, sí es una verguiza. Y, pues, luego que hay gente que pidió de más, güey. Sin antes decir. Y luego esa gente es la que no pone baro y mamadas. O sea, entonces, pues, terminan pagando más. Luego se ponen pendejos y cualquier cosa. ¿Por qué no mejor compran un chingo de alcohol, se van a una puta casa, ponen la música que les gusta, compran un pinche poquito de luces y ya? O sea, como nosotros hacíamos con Rochi. O sea, gracias, Rochi, por todas las pedazas que nos metimos cada semana. Pero, pues, sí, o sea, para empezar, algunos antros, el sonido está culerísimo, güey. O sea, no sé si el ingeniero de audio neta le da huevas o no llega y pone pinches MP3 puteados, güey. O de plano no le pagan lo suficiente, güey. Porque luego, o sea, hay vatos que mezclan bien de la verga, güey. O sea, estás parrando bien sabroso y te ponen luego cumbias, güey. Entonces es como una mamada. No, ahí es como de, ok, güey, estás bailando cumbias y te ponen otra mamada, güey. Luego te ponen música que ni se puede bailar y es como de, güey, qué hueva neta. Y qué culero que sigan poniendo música de Luis Miguel para curar a la gente. Luis Miguel es chido, pero, pues, yo creo que en el ambiente de un antro no cabe. Pero, o sea, el pedo es que, qué de la verga, güey. Porque aparte te tratan mal. Porque en algunos antros tienes que esperarte a huevo en la fila. Y si te ven como que no te quieren dejar pasar, no avanza en la fila. Pues sí, o sea... Yo no voy a perder media hora de mi vida, güey. Pues en esa media hora ya te empeñaste, güey. En otro lado. Ajá, en esa media hora yo pude irme a comprar cuatro Ford Locos y yo me los pude haber mamado. Güey, ¿cómo se llama? ¿La que apenas probaste, güey? ¿La que compramos en la tindita? No me acuerdo, decía algo mix. Paloma Mix. Ajá, Paloma Mix es una mamada. No sé, güey, estaba muy rico, güey. Estaba muy rico, güey. Por solo 17 pesos, 17 o 13 pesos. 17. Algo así, güey. Estaba muy barato, güey. Y estaba muy rico, neta. Estaba en su punto, no sabía. Estaba bien mezclado. Ni muy fuerte, ni muy dulce. Estaba bien, güey. O sea, estaba hecho a la medida. Y la verdad, sí, sí, me mareé tantito. Sí. O sea, sí sentí que el alcohol me pegó. Pero pues yo creo que también era porque estábamos bien mergados. Pero pues aún así, o sea, no mames, yo no voy a ir a un antro que me merguien. Por empezar tengo que pagar 500 baros en la entrada. Sí es uno bonito. Y si está culero, 100. Porque te van a cobrar. O sea, los meseros todavía te cobran, güey, y todo ese pedo. Y es como de, sí, güey, entiendo que les vas a dar. Pero ya te dan su comisión, por así decirlo, güey. Aparte todavía le tienes que dar, güey. Es como de. Sí, no mames. Imagínate cuánta gente entra. Te dan su comisión y aparte quieres que te den más baro, no mames. Toda la gente que entra, o sea, de todo el cover, ya pagaron renta, güey. Pues sí, güey, o sea, no mames. Y aparte lo que le pagan, güey. Sí, o sea, no, no mames. O sea, no tienen que pagar renta con el cover. Después cuando entras te venden una botella de pinches vacacho, bien culero, a 500 baros. O sea, no mames, o sea, es como, es una mentada de madres literal que llegues y te escupan en la jeta, güey. Y tú pagaste por eso, güey. Y tú pagaste para que llegaran y te escupieran en la jeta. O sea, no es como que fueras y digas, ah, va. O sea, luego en el bar más culero hay mejor servicio que en un antro, güey. Entiendo, ¿no? O sea, hay un chingo de ruido, hay un chingo de gente en medio, no puedes ni pasar. Luego la gente se pone bien altanera, preciosa y orgullosa, los putos. Muchos bikinos, ¿no? Pero, o sea, no mames, ¿qué pedo? O sea, yo ya no, en mi puta vida, o sea, yo ya estoy grande, güey. Ya tengo 22 años, güey. Ya no tengo ganas de ir a un puto antro. O sea, me mataron las ganas las veces que ir a un antro, ya no me han gustado. Ni siquiera cuando gasto un chingo de varo. Las veces que te han corrido por ir en pants. Las veces que me han corrido por ir en pants. Una vez llevé unos pants bien verga. Que, pues, sí eran caros. O sea, eran Tommy, pero pues eran caritos, ¿no? O sea, eran bonitos, no se veían como pants y llevaba unos tenis y una playera. Y dijeron, no, no puedes pasar así. Dije, bueno, ¿qué entiendo, no? Pero, pues, no mames, o sea, ¿qué pedo? O sea, se me hace una mamada porque, pues, se supone que vas a estar cómodo. A mí me caga andar en jeans porque mis huevos no están bien. Están muy apretados, ¿sabes? Hay muy poco espacio de maniobra ahí. Entonces, o sea, sí es una mentada de madre, pero, o sea, ok, entiendo que tienes que pasar con código de vestimenta. Una vez iba vestido bien, solo llevaba tenis, unos tenis chidos, llevaba unos Stan Smith. Son dos putas salidas. Y me dijeron, no puedes entrar porque no me gustan tus tenis. O sea, tus pinches changos de la entrada no te dejan pasar si no les caes bien, güey. O sea, qué mamada. Pues a mí nunca me han hecho eso, pero... Ah, porque tú te vistes un poco más formada que yo, pero, o sea, no mames. O sea, sí se me hace una pendejada. O sea, ¿y qué tal si el pendejo, mi rey que llega, se gasta 1.500 y yo me quería gastar 3.000 baros, güey? Pues qué pendejo, pero aún así. ¿Qué pendejo? O sea, yo iba a pagar mi cobre y 3.000 baros. Más lo que llevaran de mis compas, ¿no? O sea, pero, pues, no mames. O sea, es una disparidad por esa forma. O sea, ¿sabes? Hay un pedo que se llama... O sea, es clasismo, pero no me acuerdo qué tipo de clasismo, güey. Que es, no vas a discriminar a una persona por lo que lleva puesto. No, pero sí la... Mi forma de vestir, porque es total que a todos les encanta. Bueno, el pedo es, o sea, que no por la marca que lleves, sino por lo que lleve puesto, güey. O sea, que lo ves vestido con chanclas y así, güey. No lo vas a dejar pasar. Por ejemplo, recuerdo que mi jefa una vez me dijo que ella trabajaba en una llantera, güey. Y que la gente que iba de traje y la chingada eran los que menos pagaban. Bueno. Sí, por ejemplo, los señores que, pues, manejaban granjas, porque ella estaba como en una John Deere donde vendían pinches tractores y así. Y los señores llegaban en chanclas y te sacaban fajos de dos o tres millones de baros. A la verga. En efectivo, así detrás. Y los de traje, ni te pagaban. Entraban, se envergaban y se salían. Chavales. Bueno, pues es que sí, o sea, ser dueño de una puta granja. No mames. Y luego los apoyos que tienen de... ¿Cómo se llama? De la Secretaría de Agricultura. No mames, dan un chingo de baro, güey. Hasta a mí me dan ganas de abrir una puta granja. No mames, o sea, tan solo... Yo estuve trabajando un tiempo en una pollería. O sea, y no mames, o sea, sí, era un buen putazo lo que te llevabas perdiendo. Pero qué vergis. O sea, si yo, que estaba trabajando en la pollería, veía que se llevaba un buen putazo de baro. Ahora imagínate los de la granja, güey. O sea, ¿cuántas pinches pollerías no surten, güey? Exacto. ¿Cuántas pinches putas rosticerías, güey? Un rastro. Por ejemplo, los rastros. Yo tenía un amigo, Edwin. Edwin, ¿estás escuchando esto? Ya, qué pedo. Saca el Halo. Y segunda, o sea, su papá tenía un rastro. No me acuerdo qué tan grande era el rastro. Pero que sí vendían chidos. Se veía que ganaban bien. Y aparte, o sea, ese güey surtía a muchos, o sea, a muchas carnicerías de aquí de Apisaco. Y pues, o sea, para empezar, es un vergo de, o sea, tan solo para la logística, güey. De para gastar lo menos que necesites en un camión refrigerado, tienes que ver dónde parar primero para que no esté encendido todo el tiempo, güey. Sí, pues sí, güey. Porque no mames, también consume un vergo de batería esa mamada. Sí, no mames. Y, o sea, es un pedo. O sea, encontrar una granja ahorita en estos tiempos de desarrollo económico, que así se llama desde 1970, hasta que llegó el pinche estandor mexicano. O sea, es un pedo. O sea, no solo tener tractores y tener tus vacas matadas y vendérselas a un güey, sino que es literal manejar hasta donde esa madre tiene que llegar, ¿sabes? Y que llegue bien, porque luego se ponen el tiro, obviamente. Y si no llega bien, lo tienes que tirar y es un chingo desperdicio, güey. Pues sí, güey. O sea, la empresa de la carne es la que más contamina en todo el pinche planeta, güey. Bueno, pero al menos se descompone y ya a la verga, güey. Ajá, lo puedes usar el abono, güey. Ajá, no es como que se quede ahí como la puta bolsa de plástico, güey. Fote, mamá. Sí, obviamente. Y, o sea, porque, por ejemplo, dicen que por cada hectárea solo salen 38 toneladas de carne, güey. ¡Una verga! Güey, 38 toneladas de carne es lo que come la ciudad, la ciudad en la que vivimos, que es una ciudad muy pequeña, güey, en un mes. ¿Cómo no es un verbo de carne? Es un chingo de carne y somos uno de los estados que menos desperdicia. Pero aún así, es un chingo, güey. O sea, imagínate, o sea, no es una hectárea lo que tienen, son un chingo, güey. ¿Y cuánto producen un verbo cada hectárea, güey? O sea, o sea, chance no se les acaba la carne y ¿en qué lo usan? O sea, ellos sí lo tiran, o sea, no usan de abono, no cultivan una chingada, güey. El abono, si quieren, usan la mierda de su propio producto, güey. Pues sí, güey. O sea, ellos literal tienen abono gratis. Pero, o sea, no es lo que usan. Recuerdo haber visitado una granja, una granja industrial, bueno, semi-industrial, y usaban el abono de las vacas para generar energía. O sea, lo usaban como si fuera un motor de CO2. Y pues no mames, eso es ahorro máximo, güey. Aunque sí contaminaba porque usar excremento como forma de, pues, de obtener energía, va, ok, lo obtienen de una parte que es totalmente natural, ¿no? Que es el desecho... Pues, caca. O sea, es sencillo, güey. Es pura biche caca. Y pues sí que más caca huele culero. Y eso que huele culero, pues, es CO2, también es monóxido de carbono y mamadas. O sea, también por eso. Pero aún así, yo creo que es más fácil recolectar 8 toneladas de mierda de vaca durante una semana a extraer 38 litros de petróleo. Eso sí, güey. O sea, es un pedo muy... muy distinto, ¿sabes? O sea, y también es más... Pues más fácil, güey. O sea, obviamente no puedes comparar el hecho de que... Una vaca cague, o sea, al diario cagan las vacas y tengas un chingo de vacas y recojas su mierda. A estar cavando, güey, sacando un chingo de petróleo, güey. Más aparte tienes que tener permiso, güey. Ajá, porque aparte aquí en México es muy diferente como en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos encuentras petróleo en tu propiedad. Vas a ser tu propiedad, güey. Aquí en México si te encuentras petróleo te matan en una demanda a los de Pemex. Sí, y si te encuentras petróleo en tu propiedad es como de te lo quita el gobierno y aparte te meten en una demanda. Y te verguean. Entonces, porque pues manda policías y pues la raza puerca, pues, así es como se desarrolla. Así es. Bueno, pues... Qué cagado que pasamos hablando de podcast. Y te has hablado de caca de animales. Sí, o sea. Pues tú, güey, no sé qué pedo, pinche vato. Con los dos, güey. Tú empezaste a hablar de caca de animales. Y todo lo que conlleva. Pero pues ya pasaron 27 minutos y este fue uno de los podcasts más cortos que hemos grabado. Pues qué, güey. No tengo nada más que agregar. ¿Qué me ves? Pues muchas gracias. Ay, gracias. Ya lo sé. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos hoy. Ah, no aguanten el pedo. Aguanten. Casi me voy. Bueno, nos faltan la recomendación. Vamos a recomendar dos podcasts. Cada podcast, ahora sí que hagamos. Y bueno, el primer podcast que vamos a recomendar es... El Balcón de FIFA. Este, pues, lo sube cada semana, los sábados. Y está en Anchor. Si está en Anchor, está en Spotify. Entonces no hay tanto pedo. Y habla de... Pues, o sea, ahorita está diciendo como que... Bueno, la señora se llama FIFA. No hablan de FIFA, ¿ok? No hablan de la Federación Internacional de Soccer. Esta señora habla de desarrollo empresarial. Y también, o sea, de entrevista a gente que tiene empresas allá en Puerto Rico. Ajá, es un programa más como de emprendimiento. Pero también como que habla sobre la vida diaria, ¿no? Exacto, o sea... O sea, te dan tips los güeyes que ya tienen una empresa, ¿sabes? O sea, ella entrevista, dice que... O sea, ¿cómo hiciste eso? Y así. Y la verdad es que sí está chido. Me gusta que implemente tantas cosas en un solo pequeño podcast. A mí me gustó mucho el de un spa. Porque tiene un spa party, así. Entonces, está chido. Vayan a escucharla. Es de Puerto Rico. Es de Puerto Rico, papi. Puerto Rico, papi. Bueno, y el segundo se llama... Es un canal... Free Yourself. ...recomendado. Free Yourself. Ajá, el siguiente es Free Yourself. Es... Es de un compa de... No me acuerdo si es de Perú, no sé. Y ahorita está en Canadá. Y está en Quebec. Y encuentra sus experiencias allá. Él sube videos todos los viernes. Ey. Él está igual, está en Anchor. Y si está en Anchor, está en Spotify. Porque, pues, Spotify es dueño de Anchor. Entonces... Así... ¡Ah! Bueno, ¿qué dice? Libera tus habilidades y desarrolla tu potencial. Pues... Pues, literal, hablo de todo. De desarrollo profesional y también de desarrollo personal. Y... En general, pues, sí. Pueden seguirlo como... O sea, en este podcast puedes encontrar diversos temas sobre desarrollo personal, profesional y espiritual. Es lo que acabo de decir. No es cierto, no dijiste. ¡Ay! Total marica de miedo. Bueno. Es como Fred Saltos. Arroba Fred Saltos. En... Todas sus redes sociales. Y como Free Yourself en Spotify y Anchor. Ahora sí, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos. Nos vemos. No, pendejo. Ya no nos pueden ver. Después nos volverán a ver. Les prometo eso. Quiero regresar con un cooking de munches. Pero este puto no me deja. ¡Entonces! ¡Entonces! Vamos a hacer un cooking de munches. Nos vemos. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Nos vemos en el siguiente podcast. Adiós. No es pinches M. A-S-M. ¡Cállate!